¡Aplausos! 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 Los peces son muy felices Aquí tienen libertad Los peces allá están tristes Su casa es otro cristal La vida de nuestros peces Muy larga no suele ser Si al dueño le haces o se A mí me van a comer ¡Aplausos! 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 Contra la policía, con seguridad Y después el ritmo, ritmo baila bajo el mar Oye el alta, oye el alta Oye el alta, baila contra el agua Porque atención, verás el seta Y el sabor, disfruta de tu canción Y con la maipa y el tonelón Luchamos, llamamos, lloro, truca Tando esquina, olvidarnos del estadio Que empiece la bússer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!